Te coloca musiquita nueva y exclusiva Te cuento y los dientes Te cuento y los dientes ¡Que bailar todo el mundo! Porque se viene lo mejor ¡Te proyecto Coraza! ¡Eso! ¡Báilalo, pochito! ¡Ey! A la vida de mi vida muerta la quisiera ver A la vida de mi vida muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Y no verla padeciendo en brazos de otro querer ¡Báilalo, bailalo, bailalo! ¡Báilalo, bailalo, bailalo, bailando! ¡Báilalo, bailalo, bailalo! ¡Báilalo, bailalo, bailalo, bailalo! Y así se canta y así se baila Te hace el tema de Imbabura Tu proyecto Coraça Y aquí Mañana me voy a baños a bañar mi corazón Mañana me voy a baños a bañar mi corazón Para vivir solterito sin ninguna obligación Para vivir solterito sin ninguna obligación Báinalo, báinalo, báinalo Bésalo, bózalo, bózalo Báinalo, báinalo, báinalo Bésalo, bózalo, bózalo Y así seguiremos Solteritos y sin obligaciones ¿Por qué? Corazita somos Desde los estudios de Corazón ¿Qué? 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 Que coloca música tan nueva y exclusiva Recuerde cuando nos digan Y así seguiremos Música Escogió mi corazón este amor apasionado Escogió mi corazón este amor apasionado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Libre queda tu camino, tu amor no encontrarás Libre queda tu camino, tu amor no encontrarás Otro amor quien te comprenda y que te ame de verdad Escogió mi corazón este amor evivocado Escogió mi corazón este amor evivocado Escogió mi corazón este amor ¡Gracias! 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 Somos 100% creatividad Música Música Nada no quiero tomar, nada no quiero tomar Con la bola no quiero, con la bola no quiero Es que si no quiero, es que si no quiero Con la bola no quiero tomar, con la bola no quiero Con la bola no quiero, con la bola no quiero Es que si no quiero, es que si no quiero Música 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 Recuerda, recuerda a ti, ché, ché 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 Recuerda, recuerda a ti, 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 ché Ay, así son estos amores corazón, vaya y presiona y se va de corazón Ay, así son estos amores corazón, vaya y presiona y se va de corazón Ay, así son estos amores corazón, vaya y presiona y se va de corazón Ay, así son estos amores corazón, vaya y presiona y se va de corazón Ay, así son estos amores corazón, vaya y presiona y se va de corazón